Remedios caseros para la tos seca y para la irritación de garganta. Hola muy buenas a todos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros. Hoy te contaremos unos pequeños consejos y buenos remedios populares para combatir la tos seca. La tos, es una de las causantes de la irritación en la garganta. Si quieres combatir los síntomas de la tos seca, sigue mis buenos consejos. Baos de eucalipto. Para empezar con un buen remedio, te aconsejo hacer baos de eucalipto. Y es, que se trata de un popular método para aliviar los síntomas de la tos seca, ya que es, muy efectivo. El vapor de agua y eucalipto, te calmará la tos. Infusión de tusilago. También podemos beneficiarnos del tusilago. Si amigos, se trata, de una planta con un potente antitusivo y expectorante, prepara una infusión, con una o dos cucharaditas de hojas o flores secas, y bebe dos tacitas al día. Y si puede ser, justo después de las comidas. Y para finalizar, te recomendaré otro remedio casero y muy popular para calmar la tos seca. Vinagre de manzana. Con la ayuda del increíble poder del vinagre de manzana, vierte una cucharadita de este vinagre en un vaso de agua tibia y añadiendole, una rica y efectiva cucharada de miel. Y te puedo asegurar, que con la ayuda, y creo, que buenos remedios y consejos que te he dado, lograrás calmar y combatir la tos seca. Si te ha gustado, el contenido de nuestro vídeo, me gustaría mucho que te suscribieras a nuestro canal. También, puedes participar, comentando los vídeos, y dejando tus comentarios. Venga, anímate amigo y participa. Un saludo, y hasta la próxima. Atención, aviso de este vídeo. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. Gracias, por ver nuestro vídeo. ¡Gracias!